Si queremos salir el desarrollo de un torneo organizado por Palacio de Pioneros tenemos que entrar en la página web palaciodepioneros.es Una vez en ella iremos a la sección de eventos, salir a este desplegable y clicamos en listados y emparejamientos. Se actualizará la página de esta forma y aquí clicamos en el torneo que queramos observar. En este caso aparece así la pantalla y es porque este torneo ya está terminado. Clicamos en mostrar detalles y veremos cómo se vería si el torneo no estuviera todavía comenzado. Si es un torneo que tiene diferentes subtorneos, aquí arriba podremos elegir la categoría que queramos observar. En este caso nos vamos a quedar en el torneo individual. Si clicamos en ranking inicial, aquí podremos observar si la inscripción se ha realizado correctamente y ver qué puesto tenemos en el torneo al comenzar el torneo. Es decir, si es un torneo con jugadores federados nos pondrá por orden de hilo y si no será orden alfabético. Si hay mucha gente apuntada y no queremos dedicarnos a buscar entre todos los nombres podemos clicar en listado alfabético de todos los jugadores. He dado en el listado alfabético de todos los grupos porque me interesa que conozcáis que en esta opción de aquí, donde pone nombre, nos va a poner en qué torneo estamos apuntados. Lo digo por aquello que os he explicado de que este es un evento que tenía diferentes categorías. Entonces, por ejemplo, César Alvesa está jugando el torneo individual. Víctor Alegre está jugando el torneo por equipos 2014. Volviendo al torneo individual, para ver los emparejamientos, ahora podríamos clicar aquí, RD1, donde pone emparejamientos. Y aquí nos saldrá esto. Como es un torneo que ya ha terminado, los resultados de las partidas ya están aquí agregados. En la línea 1, nos indica, primero, número de tablero, es decir, mesa en la que jugamos. El primer jugador que sale lleva blancas, el segundo que sale lleva negras. Lo que hay en medio es el resultado. Es decir, en esta partida, Theodor Dan ganó a Markelandía. Si clicamos en RD1, nos va a decir cómo está la clasificación en estos momentos. Es decir, Theodor Dan está líder, Jorge Caballero el segundo. Si clicamos en R2, es decir, ronda 2, nos aparecerá ahora en PTS los puntos que llevamos en este momento. Una vez más, la primera columna nos indica el número de mesa. Silvia Milla juega en la mesa 1 con blancas contra Theodor Dan. El resultado de esa partida fue que Theodor Dan ganó. Entonces, los puntos que tendrá al terminar la ronda 2 serán los que llevaba acumulados más el nuevo punto. Es decir, la suma de estos dos puntos. Theodor Dan llevará 2 y Silvia llevará 1. Si clicamos en RD3, será la ronda 3. Como decíamos, a Theodor Dan ya le han puesto los dos puntos. Como ganó, en la siguiente ronda tendrá 3. Y en la clasificación va a salir con 3. Clicamos en clasificación después de ronda 3 y ya nos pone que Theodor Dan lleva 3 puntos. Las columnas de des 1, des 2, des 3 son los desempates. Los desempates se pueden realizar de varias maneras. Generalmente, la primera forma, el primer desempate, es el resultado particular. Si solo hay dos jugadores empatados, pondría uno en el que haya ganado la partida entre los dos. Los siguientes desempates son la suma de los puntos que han conseguido los rivales. Es decir, no puntúa lo mismo ganar a alguien que no ha ganado ninguna partida, que jugar con alguien que ha ganado todas las partidas. Nos va a dar más puntos, lógicamente, el que ha ganado más partidas. Es decir, Leo Ayue, el que juegue contra Leo Ayue, como tiene 3 puntos, va a dar 3 puntos de desempate a todos sus rivales. Sin embargo, Javier Rubio va a dar 2 puntos de desempate a sus rivales. Hay un montón más de opciones, por ejemplo, cuadro cruzado por flexificación final. Esto es para ver contra quién has jugado cada ronda. Hay muchísimas opciones que son interesantes y es cuestión de ir jugando un poco con ellas. Pero realmente lo importante son empajamientos por mesas, R de 1, R de 2, R de 3, hasta que termine el torneo. Primero, saber que la primera columna es el número de mesa, que el primer nombre es el que lleva blancas y que el segundo nombre es el que lleva negras. De donde pone PTS son los puntos que llevamos y donde pone resultado, si hemos ganado, podemos perder. Y con esto, básicamente, podemos orientarnos en los torneos y saber cómo están viendo los resultados. También podemos clicar en nuestro nombre para ver cómo nos ha ido la competición. Aquí pone nuestros detalles, si somos federados, no somos federados, el club en el que jugamos, los puntos que tenemos y el puesto en el que estamos en este momento. Y aquí vemos contra quién hemos jugado y lo que hemos hecho. Hay un detalle más que hay que saber, y es que si el número de jugadores es impar, el jugador que lleva menos puntos descansa. No se puede descansar dos veces en un mismo torneo por ser jugadores impares. Y bueno, con esto terminamos este tutorial. Si necesitáis cualquier consejo o si tenéis cualquier duda, como siempre podéis poneros en contacto con nosotros, preguntarnos por correo electrónico a través de la web en la sección de contactos o por teléfono en el 696 35259. ¡Gracias!